ah ok al principio yo creo que es mi primer inútil de bichos no, ya tuviste tuvo que haber uno es que antes de que yo entré solo el último el último inútil de bichos fue de las comidas chinas el último pero ya estaba cuando Lupe hizo salpicón como chino pero era de los nuevos eran de los nuevos eran de los nuevos entonces vos participaste en eso como mujer yo hice las ovejas pero no era, eran de hombre pero te mezclamos a vos entonces no lo disfrutaste de acabar ni de criticar si como nada por eso pero era de hombre pero como ustedes eran nuevas la metimos a ustedes no 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 o sea vos lo que quieres disfrutar acaban de los bichos lo que quiero es que que solo sean bichos pues y ya nosotras así como ellos han estado con nosotros ay por quien va por quien vas cual es tu víctima número uno no 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 como le pregunte a la como dije a la camila si no ponemos agua en los inútiles que va a hacer nada el problema de juan es que hace las dos versiones entonces le va a tocar con mujeres y como no 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 por por poquita mujer lo más lo va a ver porque más por y y y y y y y y y si ustedes si ustedes son capaces de dirigir un supositorio si no si no se me invento yo siento que cocinar no cuesta si puede cocinar no hace de todo pero si puede cocinar pero su fuerte es el arroz chino y la pasta cada vez un sabor diferente porque son ingredientes diferentes en colombia no creo como yo todavía no sabemos qué vamos a hacer yo a mi mamá les pedí recetas de todas las sopas que hicieron las bichas aquel día y yo me acuerdo que la sopa de remejo que le metiera crema de marisco no sé si así va a ser este es muy en vez de sacar a la mamá con otra mamá que hizo la receta es que ahí yo la regué porque ella me dio una receta y yo vi otra en internet y mezclé las dos recetas y la señora de internet me dijo que queden duritos y mi mamá me dijo que queden como rajaditos esto es la tonta te hiciste inserir la tonta yo oílo y si la mañana como usted ya puede traer el grupo va de que iba de que pero no había más que buscar yo porque no sabía que me va a tocar y me puse a ver uno y le dije yo que bruto soy de ahí tenía que ver todo yo me decía sopa de remejo un montón de bolitos así haciendo la sopa me salieron allí ve y ese visto yo si me tocó una de esa me tocó abrir una botella solo falta que haga con el chiste que viste sopa de bola y metas a patear una sapo al diablo y a chugar y al irpe es ahí viejo ya no vaya no dice ay Camila decirle algo a este niño por favor vaya ahora si vamos a una nueva versión de inútiles o sea nueva en el sentido que como dice Heidi hoy hombres tenemos tiempo de no ver una versión de hombres así que por el momento chicas despejen y que pasen los inútiles ahí para ver como estamos y cuantos son porque estamos hablando general todos los hombres el otro día fue no es que desperdiciamos mucho no se lo tomen en serio Lipe pasa por ahí por favor que sea nuestro gato que sea nuestro gato le hice al almando es que pero cuando estaba la chiclín si se daba la misión bueno a chile a chile a chile a quien le pegó voy a hacerle hola yernito lindo te quiero vaya entonces tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once no es que hoy de que desde que son un hombre casado ya agarraste responsabilidad en la cocina y todo mi suegra me ha enseñado que ella me dice así vea la tope de bebé ponga la comida le llevan a la comida tope de bebé pongale ahora las tortillas de frijoles y queso le va a echar agarrado la responsabilidad del cuñado pediéndole para que le lleve si el camado el chile le lleva la comida no me suelo le llaman en uber y ya si se grita cocina y yo siempre estoy pendiente allí un día le voy a dar un en vivo allí y va a ver cuando cocina allí yo estoy pendiente allí no de verdad pero porque cocina todavía ella y no ya cocina vos porque cocina ella y no cocina vos porque no lo he prendido viejo pero estoy aquí cuando él hace las penas cereal comen con la mona anoche va como 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 cereal comen con la mona yo estoy disminuyendo así es que la comida de la tarde a la ymar le van a llevar a que la cocina encima me entiendes porque no quiere hacer bajar ya había cenado y le dio bajar y ver a la ymar y porque no va usted a cocinarle pues yo ya lo crié allí si vaya que pasa todo allí se le empacha a la niña dice el pozo se le empacha a la niña dice no ha hecho nada es que se le va a poner a la ymar y se le empacha a la niña no es lo que él en la leche vaya entonces a no sabe cocinar o no sabe cocinar la familia de la ymar y pero qué pasó la costura la excepción de comida porque la comida que también queda rica son los rellenos de chile a mí sí me gustan los rellenos y los hace bien haga rellenos de chile para el almuerzo es cierto pero usted solita ya que van a ir a comprar ya que le traigan chile y todo va chivo porque la verdad nunca lo he probado yo que así que estos son especiales no el queso en el caso no mucho la carne sí con arrocito porque es que con el queso lo siento que me quedan muy aguado muy así